Cerró varios goles de grano para liquida el partido Aguanta el último minuto ganando 1 a 0 Ataca buscando el empate estudiante en la última Se quedan abuelosadas sufriendo Belgrano A luego Belgrano consuma su victoria por un tanto contra 0 Se va a acabar el partido, va a ganar Belgrano Bruno Saperi que domina la pelota, toca bien al medio Se espera el pitazo final del árbitro Va a ganar Belgrano Dos jugadores menos, estudiante de cada 0 Recordemos, dos expulsados Y ganó Belgrano, tercera victoria El hilo puntero de la zona A, de la primera nacional Te lo llevo a la Villa Deportiva Ganó el Pirata Nueva victoria del Celeste, Albert D Gracias por ver el video